Muy buenas a todos, soy Heldok y continuamos aquí en el parque de atracciones que se supone que había hecho ya el último capítulo, pero por petición popular, sobre todo porque ha habido un montón de gente que me la habéis pedido que me subiera alguna que otra atracción más, como la del váter que ahora no sé por dónde para, pero había una atracción, me acuerdo, que tenía algo de un váter queríais que enseñara alguna cosita más, así que supongo que este sí que será el último capítulo el anterior ya dije que iba a ser el último, pero bueno, no pasa nada ¿y esto qué es? ¡Bueno! Un bar en la piscina, tú ¡Hala! Así sí que mola Joder, que bien se lo montan aquí ¿Y aquí? Bueno, aquí tiene de todo ¡Cómo mola todo esto, eh! Sería un buen mapa para hacer un apocalipsis zombie Bueno, vamos a ver, tengo que encontrar algunas atracciones así que nadie que ha enseñado como ejemplo aquella del váter Que yo creo que estará por aquí, porque creo que está cerca de la bañera ¿Y esto? Es un bar Simplemente Pensaba que sería algo más Bueno Vamos a ir a atracciones Y voy a ir enseñándolo ¡Hala! ¡Hasta ahora! Espérate, porque yo me quería subir a la casa del árbol esta Entrada Por aquí será Sube Yo quería subirme aquí ¡Oh! Pensaba que era al otro lado Bueno Esto va a ser un poquito follón, supongo Porque esto va a dar vueltas, ¿no? No sé, no estoy seguro ¡Uh! ¡Arriba! Supongo que desde el árbol podremos verlo todo bien también Y eso, no tenía pensado hacer este vídeo para nada Pero como había tanta gente que me lo habéis pedido ¡Ah! Y ya está Y te baja ¡Qué majo! Yo pensaba que desde arriba podríamos hacer algo Pero parece que no ¡Oh, Dios! ¡Qué velocidad está pillando esto, tú! Aún nos mataremos aquí Bueno No está mal Nos enseñaba un poquito el árbol Aquí está el váter Es lo que yo quería ver Te carcrabstic Coaster En trance Parece que estoy hablando en alemán Vamos a ver ¡Ay, Dios! No No quiero mirar No quiero ponerme a leerlo todo ¡Qué mojona, eco! Vale, vamos a empezar Estamos en un váter gigante, ¿eh? Pero bueno A ver cómo es esto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Qué bonito el váter por dentro Donde caga la gente y esas cosas ¡Qué ascazo, pero, eh! ¡Oh! Estamos arriba Estamos por encima del váter ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Hala! Cómo se lo ha currado, ¿no? ¡Joder! Un super váter Mira, que tiene hasta Para tirar la cadena y todo Para cuando te Pegues un ñordo ahí gigante De esos del tamaño de un continente ¡Oh, oh, ey! ¡Ah! Estamos llegando ya Bueno, pues no está mal El cagadero Tiene goteras Pero bueno Está bastante bien Oye Solo por el hecho de haber Construido el váter ya Es un curro ¿El payaso esquizofrénico es esto? ¿Esquizo? ¿No es eso? No estoy seguro tampoco, ¿eh? Porque esto es inglés Bueno Tenemos que pegarle A su nariz Para un premio o algo así ¡Hot! Ah, bueno Se va con el clic derecho ¡Oh! Sí que me ha dado un premio ¡Oh! Otro premio Ah, pues yo pensaba que me Me daría un sustaco No sé por qué pensaba que Pasaría algo Aparte de tartas Y cosas chulas TNT o algo Me esperaba Pero bueno 88 millas por hora Entrada ¡Oh! ¡Hala, hala! ¿En serio? ¿Todo rojo? Vamos a saltar por los aires Creo yo ¡Tiririrí! 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 ¡Oh! Súper velocidad Hombre, pero esto 88 millas No sé yo, ¿eh? A lo mejor sí ¿Quién sabe? Curioso El lobo ártico O algo así Entrada Vamos a ver Vamos a entrar Lo bueno es que te deja ya Las minicards preparadas Lo cual se agradece mucho ¡Hola! Ha montado todo esto Aquí debajo ¡Joder! Madre mía El lobo ártico Chan, chan, chan ¡Wow! ¡Uy, qué mareo! Eh, ahí había Uncerdetes, creo Y oveja Eh, no Ahí abajo hay lobos ¿Sí o no? Sí Hay que hay Spawns de lobos Ahí ¡Ay, qué follón! ¡Wow! ¡Cómo mola! Es que todo esto Son horas, ¿eh? De curro Para hacerte un mapa ¡Madre mía! Mira por ahí Están los lobicos Vamos a partirles la cara No No que nos atacan Eh, una cara de lobo gigante Nos atacan Y nos rompen el ojete Ya, qué monos Y hay ovejas Por algún lado ¡Ah, que se la están comiendo! ¡Qué bestia, tío! ¿En serio? Joder Que sí, que sí Que es lo normal, ¿no? Pero Qué bestia ¡Uy! ¡Uy! Que lo he empujado Se sabe que se caía Bueno, parece que no Vamos a sufrir un poco, ¿no? Obligatory parkour En... Bueno, entró antes la entrada Algo, joder Usando eso ¿Qué es eso? Mmm Si caes Usa la siguiente escalera Para subir Que todos tienen escalera ¡Ah, tengo que ir! Vale Se refería a los números El 1 El 2 El 3 El 4 Tío, no No hay escalera, ¿no? No No quiero subir para aquí Lo mal que se me da el parkour ¿Para qué entro aquí? Es que es sufrir por sufrir Lo mío Pero bueno Deberíamos haber subido A la siguiente escalera Se supone, ¿no? O algo así Tampoco estoy seguro Por eso no he querido Toquetear nada 6 7 8 Bien Ahí está Ah, no El 9 está aquí Hop Bien Eh, a ver Ratón, funciona Bien 10 11 Ey 12 ¿Hay escalera? Ah, sí Vale, bien Mola Nos hemos quedado En la siguiente escalera 13 14 15 ¡Eh, soy un genio del parkour! ¿Qué me está pasando hoy? Vale Tenía que hablar ¿No? Sí Si no hubiera hablado Seguramente no me habría pasado esto A ver Estábamos por aquí, creo Eh, ¿por qué va a estar? Vale Son las corrientes Hmm Lo conseguiré, sí o sí ¿Era por aquí? No Está por ahí abajo Sí 15 Luego el 10 Aquí Que es cuando he dicho Soy el genio del parkour Y he muerto Por hacerme el chulo Muy bien 18 ¿Aquí hay escalera? Ah, sí Bien, mola 19 20 21 22 Bien Escalera Otro En cinco ¡Eh! Nos lo hemos pasado Somos unos cracks Del parkour Del parkour facilito, ¿eh? Del parkour complicado, ¿no? ¡Eh, la estrella! No había entrado hasta aquí La superestrellaca ¡Qué cuca! ¡Ada! Esto es... Sí, esto es una carrera de cerdacos ¿No? ¿Por qué le he dado...? Ah, se abre Bueno Pongo la saddle Le pongo esto ¡Ahí! Esto se supone que es para dos, ¿eh? Supercarrera de cerdato De cerdacos Eh, tío Se ha montado hasta un circuito Esto... Esta gente mola, ¿eh? Venga, venga Por ahí ¡Vamos, cerdito! Eres el cerdito valiente Podemos con todo Vamos a ver Triqui tri Triqui tri Y, por cierto No sé si sabéis Qué juego es Fez Un juego así Indie Muy chulo Pues ese juego Lo estoy grabando Para ponerlo en el canal secundario Espero que os guste mucho Es por aquí, ¿no? Sí Muy bien Y de Cube World No sé cómo lo haré Creo que haremos unos pocos vídeos Pero no haremos mucho No creo ¡Eh! Ah, tenemos que pulsar esto Ven aquí Oye, ¿y ahora? Esto es lo que hay que pulsar con Espérate Que es que no he leído todo Sí ¿Qué pasa? Bueno Supongo que Algo hago mal Da igual Cerdico Nos vamos por ahí Venga Vámonos, cerdico El cerdico quiere marchar Vamos por aquí Él es un poquito lento Para ir de atracción a atracción Si te soy sincero Pero bueno ¡El madafaka coche! A ver, aquí había una atracción Que yo nunca llegué a subir Y quería subir ¿Qué es esta de...? ¿Qué es esta? No estoy seguro ¿La de los aros de fuego esos? Ah, sí que es esta Muy bien Pues... Vamos a ello Super bote Botes asquerosos De estos que se rompen enseguida ¡Ey! Ven aquí ¡Hop! Venga, vamos ¡Tri-ti-ri-ti-ri-ri! ¡Oh! ¡Qué mojón! Ah, tendré que pillar velocidad Vamos a probar Vale Yo creo que hay que pillar velocidad Simplemente Vamos a colocarnos ahí Más o menos ¡Hop! Venga Venga Velocidad ¡Y! ¡Y! ¿Y? ¡Oh! ¿En serio? ¿Hemos llegado? ¡Hala! No me lo creemos Pasado por todos los aros ¿Qué pasado? ¡Vamos! Ahora tú serás mi bote Triqui tri Triqui triqui tri Vamos a morir de forma muy estúpida, eh Señor Cerceto, que lo sepas Señor Cerdico Que morimos, que morimos Ya, no, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? No, no No, no No, no Cerdito The Night's Peculiar Quest Vamos a probar esto, ¿por qué no? O sea, que tenemos que simplemente Pasar a través de las puertas O sea, a lo mejor nos quedamos aquí para siempre, eh Yo no digo nada Yo creo que esto está ¿En serio? Ya he pasado al siguiente nivel Tri 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 tri, vale Tri 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 Mira, estoy en la entrada Bueno, en la entrada, en la En el esto frontal La pared frontal Vale, aquí no, no No Aquí caca Al menos aquí tienes de referencia las puertas Por lo tanto no es como un laberinto Los laberintos son más jodidos Que son todos exactamente Eh, me han timado Son todos exactamente iguales Eh, por aquí Venga Podemos ¿En serio? No voy a bajar el nivel de abajo Casi me timáis Pero no No sé si estaréis viendo mucho, eh Cada vez está más oscuro Está complicado Esto es como el No sé si habéis visto alguna vez Un moro amarillo Pues es igual Había una prueba que era de puertas Pues es el mismo lío Hay que ir mirando al suelo Para no caerse Pues lo hemos pasado Pues no era para tanto, tú Mmm, ilumina las tres antorchas Golpeando En Los En los cuadros correctos ¿Y cuál será? ¿Este está aquí? ¿Será uno de estos? ¡Hala! ¡Hala, qué follón! No sé cuáles son Pero bueno Yo golpeo todos Y ya está Me da que esto no funciona así tampoco, ¿no? Parece ¡Oh! Ha pulsado algo ¿Y eso? ¿El cuadro volador? Ya, pero El problema es ¿Y luego qué? Tiene toda la pinta de De que ya he fallado No sé por qué Es que me da la impresión De que los de la izquierda Tienen que activar Los de la izquierda Vamos a tirar los dos Tiremos los dos Y me da que voy a fallar Esta ¡Ah! Mira Se activa otro ¿Y cómo iba a saber yo Cuál es cuál? No Bien Está complicado Darles a nuestro trabajo, ¿eh? A lo mejor debería entrar No Parece que no Hop Y hop Y no hay más cuadros Así que Algo he hecho mal Y yo quiero mirar ¿Qué hay atrás? ¿Eh? ¿Qué tontería? Sube He hecho la mayor estupidez del mundo Ah, joder Si está aquí A lo mejor tenía que darle Desde aquí Fíjate Ah, mira Ahí están las Las tres estas Hmm Mola Un juego Interesante Birling Derbys Exit Ah, vale Aquí está la entrada Toto soy Da igual Eh ¿Por qué me dan vagonetas? Tengo que elegir una Ah, vale Que esto es para dos jugadores Ay No pasará Ey No No Si yo quería darle A esto Es como una carrera, ¿no? Que el del centro Tiene más ventaja Pero bueno Igual soy yo Que estoy medio loco Para no volverte loca aquí Madre mía Tira La vagonaria que ven se lo pasa Ahí Es como un niño Bueno Pues yo creo que por aquí Lo vamos a dejar ya Ya hemos visto un montonazo En tres vídeos Iba a ser un vídeo Y al final ha sido una miniserie Aquí puedes alquilar botes Gratis, por supuesto Porque aquí Son todos muy buenos samaritanos Muchas gracias Por ahí no puedo subir ni de coña Así que vamos por ahí Venga, bote Eh, no te rompas, ¿eh? Bien, por ahí Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Fíjate Eh, si me ha quedado alguna que otra Eh, tenéis el link en la descripción Por si queréis ir probándolo No está mal He probado el del váter Que queréis que probar Y he visto unas cuantas más Sobre todo la del cerdico Me ha gustado mucho Pero bueno Eh, espero que os haya gustado Ya sabéis, like favoritos Que me ha ayudado un montón Uh, uh, uh Yo hago el sonido del freno ¿Sabes? Bueno Esto ha sido todo Ya, hasta otra ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, no! Vaya final Suscríbete al canal Nino-ni Suscríbete al canal Nino-ni Dala like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Nino-ni Dala like Madafaka Nino-ni Dala like Madafaka Nino-ni Dala like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Más Nino-ni Nino-ni Nino-ni